Estas son las universales del Universal Hidalgo. La Oficialía Mayor de Hidalgo donó dos terrenos situados en el municipio de San Agustín Tlaxiaca que suman una extensión total de 40.805 metros cuadrados, según se desprende de dos acuerdos divulgados en el periódico oficial del Estado. En Hidalgo, durante septiembre, la Fiscalía General de la República en su representación estatal inició al menos 7.4 carpetas de investigación al día por delitos federales. El Gobierno Municipal de Mineral de la Reforma arrendó cinco camiones compactadores de basura para mejor la prestación del servicio de recolección, por un monto de medio millón de pesos al mes. El índice de precios para el consumidor en Pachuca y Tulanzimbo se registraron a la baja en septiembre, luego de que registraron una variación de sus precios en un 0.34% y 0.22% respectivamente. En huelga de hambre se declara Jaúna Veoadna Urbina Bautista, madre de una adolescente que acusa a Aldif de Tulanzimbo de haber retenido a su hija, quien ingresó a la unidad de primer contacto por violencia física.